los archivos de la iglesia no son solamente la memoria de la iglesia sino la memoria de toda la sociedad en este caso el archivo de la catedral de valencia es la memoria de toda la sociedad valenciana el último diríamos fondo que ha entrado es un fondo de pergaminos en el que destaca un privilegio de jaime primero de 1275 el 10 de abril firmado en sariñena un rey no solamente muy querido por los valencianos por lo que supone el origen del reino de valencia el origen y la recuperación para la cristiandad del reino de valencia sino también porque para la catedral es un rey que tuvo mucha significación histórica se consagró la catedral se recuperó la catedral de valencia después de la pérdida con la invasión musulmana por eso la catedral es uno de los archivos que más documentos originales conserva de jaime primero y por tanto enriquecerlo con un documento más es para nosotros una satisfacción el documento concreto es una cesión por parte de jaime primero a dos personas de su entorno de su casa doméstica es un documento original se conserva en buen estado salvo alguna pequeña laguna y nos alegramos muchísimo de que entre los fondos que han entrado últimamente pues destaque esta pieza singular el archivo de la catedral de valencia tiene una ayuda importante del ivacor instituto valenciano de la conservación y restauración nosotros estamos muy agradecidos con esta institución que se ascribe a la consellería de cultura pero no tenemos ninguna subvención económica de la consellería si tenemos una subvención magnífica del ministerio de cultura de una cantidad significativa para poder digitalizar otro de los fondos que conserva el archivo que realmente un fondo muy importante para la historia de la iglesia y para la historia de españa es el fondo de don marcelino olaechea del venerable don marcelino olaechea arzobispo que fue de valencia y anteriormente de pamplona que gracias a la documentación pues estamos viendo del papel de protector no solamente en valencia preocupado por acabar con los los daños que hizo la inundación del turia del año 57 no solamente por el arzobispo de la tómbola sino porque inició una serie de programaciones para viviendas viviendas obreras se preocupó muchísimo de erradicar la pobreza de la formación de dignificar el salario de los obreros la cantidad de personas después de la guerra que libró de la muerte del asesinato incluso participó en la salvación de muchos judíos que a través de la frontera pasaban a pamplona como seminaristas y luego pasaban a ingles a portugal y de portugal a inglaterra y que esa documentación pues ha tenido una subvención para digitalizar